El día de ayer se procedió a la detención de un ciudadano en el barrio Sumampa, 30 años él, que está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal. En primera oportunidad a una sobrina que ya fue revisada por el médico forense, el doctor Ángel Rodolfo Gómez, el cual manifestó que la niña tenía un abuso ya de antigua data con acceso carnal. Y también de esto surge tres hechos más que al ver que esta niña se animó a contar, todo esto por una clase que tuvo ella en la escuela, en donde se habló de educación sexual, y ella allí pudo detectar que lo que la maestra y la educadora social estaba hablando le había pasado a ella. En base a esto es que tomó fuerza y le contó a una prima lo sucedido. Y revela todo lo que había pasado, en qué momento, en qué situación. Es por eso que esta prima le contó a la mamá, la niña tenía vergüenza de relatarle todo a la mamá. Tomamos la denuncia y en el día de ayer, con personal policial junto a mí, nos dirigimos a la casa de esta persona y en la hora del mediodía fue detenido. Surgieron tres hechos más, luego, como la prima se animó a contar, tres primas más, relataron que también dos ya mayores de edad en este momento, pero que le pasó lo mismo siendo menores de edad. La tercera es una menor de edad de 13 años, que en el día de hoy va a ser revisada por el médico forense también para determinar qué grado de abuso es el que tiene. ¿Qué dijeron? ¿Por qué no contaron antes? No, las mayores no contaron antes porque no se animaron primeramente, porque dice, a una de ellas me relató que estaba, denunció, la mayor de 19 años, le pasó cuando tenía 13 años, y manifiesta ella que no contó nada porque faltaban tres días para que su tía, hermana de su papá, se case con esta persona. Entonces ella dice que no contó, teniendo miedo de que el casamiento se deshaga y ella sea la culpable de todo.